El desarrollo, el progreso y el crecimiento de Jalapa no se puede entender con tantas carencias que tenemos en las colonias, por eso estamos trabajando de forma eficiente y transparente, estamos llevando a cabo el mayor, el más grande programa de obra que jamás haya visto esta ciudad y estamos entregando ese tipo de calles, calles de concreto hidráulico que no van a conocer fisuras, grietas o baches en muchos años, que son calles que no tan solo mejoran la movilidad, sino que incrementan la plusvalía de sus viviendas, que hacen que sea muchísimo más fácil la entrada de servicios tanto comerciales como públicos y que nos ponen en esta colonia, bueno pues nos mejora muchísimo la calidad de vida como es el caso de la calle Doctor Iván Canseco, una obra que como ya se dijo ha sido esperada durante mucho tiempo, más de 14 años, que la estuvieron gestionando y que hoy afortunadamente es una realidad, que es una inversión de cerca de 2 millones de pesos, 1 millón 871 mil pesos, que es una obra muy importante, con más de 1577 metros cuadrados de pavimento, guarniciones y banquetas y que el próximo mes vamos a estar arrancando la que ustedes están viendo aquí, la perpendicular, que es Periodistas 1. Hoy también venimos a inaugurar esta obra, pero anunciarles a todos ustedes que el próximo mes estamos arrancando con Periodistas 1 para todos los vecinos. Era una calle que estaba muy fea al inicio, cuando llovía se llevaba todo, entonces ahorita estamos contentos con el nuevo, la nueva calle que es de pavimento hidráulico. Estamos muy contentos por el apoyo que nos dio el presidente municipal, por esta obra que nos beneficia bastante, por el motivo de que pues como era calle de puro a terracería, no teníamos los servicios, nos cobraban más los taxistas, pero pues ya con esto, mire, estamos muy contentos por el apoyo que nos ha dado.